Música Bueno, estamos del cuarto día que empezó esta pandemia, del cuarto día. Primero en una casa para 50 adultos mayores porque vimos la necesidad de salir porque había mucha gente aquí en la población y sigue habiendo, está el foco del contagio del coronavirus. Había mucha gente contagiada y no se sabía que no podían salir. Empezamos a recolectar mercadería dentro de los mismos vecinos. Entonces ahí empieza el gran desafío de por qué no podíamos hacer un comedor abierto. Lo colocó en mis redes sociales y me dice el alcalde que vamos que se pueda. A los días siguientes se hizo una reunión que me dieron personas en Indeco y ahí me planteé mi desafío y era una cantidad más grande ya. En la cual ellos nos decían que no podían ser tan alto o tan bajo, pero lo hicimos igual. Son dos cosas muy importantes, el amor y saber multiplicar. El amor cuando uno hace las cosas con cariño, sabiendo que estamos en esta tragedia mundial y algunos que han sufrido más que otros. Entonces nosotros tenemos esa conciencia de ayudar al prójimo, de poder colaborar con algo. Entonces cuando uno hace las cosas con ese espíritu, todo va saliendo bien. Tío, tío, tío. Llega. Hola, hola. Ahí está, tío. ¿Dónde está el suyo? Gracias, gracias. Gracias. También hicimos una reunión de allá del... ¿Dónde se escuchó? Ah, ya. Cuidado que el sofita está. ¿Es el día? Sí, el sofita tiene que tener un poquito. Ya, muchas gracias. Cuidado que el sofito está. Ah, ya. Sí, cliente. Sí, cliente. Tendido un poquito. Gracias. Gracias. Bien, bien. Buen día, bien. Que te damos un buen fin de semana. Bienvenidos a Tadito. Igualmente, Tadito, gracias a todos. Y ya, truco, porque Tadito, tome la mano ahí, ¿ya? Gracias. 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 Como le digo, la experiencia es fabulosa. Sobre todo yo, que soy adulto mayor, que estoy pensionado, a mí me ha servido de harto. No he tenido necesidades de andar buscando por aquí y por acá. Porque en el fondo hay esto. Es lo máximo. Sí. Puras cosas buenas. Cosas buenas que me ha dado la vida, los 74 años que tengo, me ha dado puras cosas buenas. Loas que me ha dado, todas las personas que tengoطays en la mira, las partes de mi ununas sonas. ¡Gracias!